Hola amigos de GTA V, soy Stratus y os traigo un nuevo video para el canal y hoy pues la cosa va de muñecas invisibles, no son muñecas de hinchar, no os hagáis ilusiones no va por ahí el tema, sino de las muñecas de la mano, del cuerpo básicamente que bueno, como sabéis, hace tiempo había un glitch que era para ocultar los brazos, para dejarlos invisibles como los tiene Fargan, lo que pasa es que este es su personaje femenino que bueno, por cierto, dejaré su canal en la descripción y bueno, pues ahora lo que hemos conseguido es que podamos tener la muñeca invisible no es lo mismo como los brazos, pero bueno, algo es algo, poco a poco, no os desesperéis y bueno, pues nada, aquí como os digo, vamos a meterle un tiro en la cabeza a Fargan porque la verdad es que se lo merece el tío, porque es que es un personaje muy muy feo y bueno, vamos al truco, ¿vale? lo que tenemos que hacer es irnos a una tienda, ¿vale? de ropa y tenemos que comprar esta cosa en concreto, ¿vale? bueno, un par de cosas pero entre ellas esta tiene que ser esta, no puede ser otra más que en el apartado de Americanas tenemos que ir a comprar esta que se llama Blaser de Leopardo, ¿vale? eso sí, solamente funciona esto con el personaje femenino, ¿vale? si tenéis un personaje masculino, pues no sé, no se puede de momento, ¿vale? bueno, una vez comprado la Blaser de Leopardo, nos vamos al apartado de camisas de chaleco y nos compramos una, la que queramos, aquí da exactamente igual en el apartado de chalecos también compramos un chaleco, el que queramos como os digo, es totalmente indiferente y por último tenemos que comprar una chaqueta de chándal, ¿vale? a lo Belén Esteban, así de esas de felpa, esas feísimas, ¿vale? para, bueno, para los que no sepáis quién es, pues bueno, podéis buscarlo por ahí y bueno, pues ahora lo que tenemos que hacer una vez comprado todo es venirnos a nuestra casa, ¿vale? y tenemos que ir aquí al armario a cambiarnos de ropa pues bien, aquí lo que tenemos que hacer es primeramente ponernos un chaleco, ¿vale? no hace falta que tengáis a la tía en bolas como la tenía yo, ¿vale? eso da igual os ponéis un chaleco, el que queráis, si habéis comprado uno, pues el que habéis comprado y ya está luego os vais al apartado de camisas de chaleco y os ponéis una camisa también como os digo, las que queráis, o si solo teníais una que es la que habéis comprado pues esa mismo y ya está, ¿vale? os ponéis la camisa de chaleco y ahora nos tenemos que ir a la chaqueta de chándal, ¿vale? a esa de felpa, esa feísima bueno, pues aquí tenemos que ponernos también una, la que queramos, ¿vale? bueno, yo voy a poner una así de un color un poquillo que se vea un poco, ¿vale? una cosa sí que vais a notar ya al poner la chaqueta y es esto, fijaros como aquí ya se ve como bugueada la que es la chaqueta y la camisa ya se ve mal, ya se ve que hay algo extraño en el truco, ¿vale? bueno, en el truco, que pasa algo raro ya bueno, pues nada, una vez ponemos eso nos vamos a americanas y si os fijáis, todas, da igual la chaqueta que yo ponga tienen el mismo color, tanto como la americana fucsia como la americana tono gris todas se quedan del mismo color entonces aquí ya pasa algo raro y es que el truco nos está funcionando perfectamente hasta el momento en que llegamos a la que se llama placer de leopardo que es la que os dije que tenéis que comprar sí o sí y es la que consigue que se nos queden las muñecas invisibles como habéis visto, ¿vale? solamente funciona con esa pues habéis visto que tengo varias y no hace nada con ninguna salvo con esa y bueno, pues para lo único que tenemos que hacer es no ponernosla, ¿vale? no aceptéis lo único que tenéis que hacer es darle al Start y saliros del menú y como veis, ya se os quedarán esas muñecas invisibles así que nada amigos, espero que os haya gustado el vídeo y no olvidéis darle un like, favoritos y suscribiros al canal si no lo estáis nos vemos, un saludo adiós